Buen día Daniel, buen día a todos los televidentes de Banda Ancha. Bueno, estamos en el Palacio de Tribunales, estamos con el doctor Renato Roca, a raíz lógicamente de lo que es la noticia de la semana, seguramente, estos llamados telefónicos diciendo que había un artefacto explosivo en el Centro Cívico, en el Hospital Rawson, hasta en el Palacio de Tribunales, lo que generó, obviamente, mega operativos en estos tres puntos de la provincia. Doctor, buen día, estamos en vivo para Banda Ancha. Bueno, ¿cuánto se ha avanzado en la investigación? Ya hay una persona, obviamente, que está detenida a la espera de que se formalice ya la investigación. Muy buenos días, sí, efectivamente, el día de ayer se logró la detención de esta persona que se llama Luciano Alexander Castro, de 28 años de edad, y el secuestro de 15 chips de celular, tarjeta SIM, una tablet, una notebook, y, bueno, fue rápidamente identificado y se pudo llegar a él, gracias a la geolocalización de las compañías de teléfono, del registro del llamado 911, que tiene un sistema especial para geolocalizar y determinar la ubicación del llamado. Y, bueno, fundamentalmente, el rápido accionar de la policía y también de la justicia. Esto generó en el día de ayer un gran estado de conmoción social, alteración del orden público, pero que rápidamente fue prevenido, contenido, y ya identificado el autor del hecho, resta buscar la sanción que le corresponde. En este sentido, debemos decir que el día de ayer existió, por un lado, la prevención policial, que tenía que ver con el aseguramiento del edificio y la seguridad de la comunidad. Habiendo ya detectado que no había tal, que se trataba de una falsa alarma, se continuó con las actividades, pero durante el periodo de suspensión, esto generó un retraso y un entorpecimiento en el normal desarrollo de la administración pública, además de una derogación también de recursos materiales para hacer todo este gran despliegue. Y, por otra parte, la parte investigativa, que ahora tiene por finalidad sancionar esta conducta, que está tipificada en el artículo 211 del Código Penal, que tiene una escala penal de 2 a 6 años de prisión para todas aquellas personas que, mediante intimidación o amenazas de provocar un peligro común, alteren el orden público. En tal sentido, la audiencia de formalización, estimo, se realizará en el día de mañana. Doctor, ¿qué se sabe de esta persona? ¿Tiene antecedentes? ¿Trabaja? Digo, más allá de que ustedes están preparando toda la presentación, pero ¿qué se puede saber hasta el momento? Además, directamente, de la investigación y de las evidencias propias de la investigación, en sus condiciones personales de vida, no tiene antecedentes condenatorios, no tiene pedidos de captura, al menos en los informes liminares. Resta, digamos, la completitud con el informe del Registro Nacional de Reincidencia, que también en las próximas horas va a llegar, como para saber si ha cometido delitos en otras jurisdicciones del país, en otros territorios del país. Pero, en principio, es una persona que no tiene antecedentes. En cuanto a sus condiciones de vida, vivía solo en una casa en la Villa 26 de Febrero. Y como contacto, una hermana solamente, es la que ha sido notificada de la detención. En principio, no tiene hijos y vive solo en esa vivienda. No tiene un oficio o una profesión determinada. O sea, dedicaría a changas. ¿Al momento de hacer el operativo, el allanamiento, intentó escapar? ¿Trató de descartar el chip con el que hizo el llamado? No, solamente negó la autoridad del hecho, o negó estar vinculado a este hecho, a estas circunstancias, y no ofreció resistencia para su aprehensión. Entienden que es el autor de las tres amenazas. Mire, en realidad, el llamado fue uno solo, y estuvo dirigido a amenazar con la detonación de un material explosivo en el centro cívico. Y refiere a los juzgados, pero no refiere al edificio de tribunales. Entiendo, es una conjetura personal, que se refería a los juzgados de faltas que están en el centro cívico, no propiamente a los juzgados del poder judicial. Y aventuró sobre el final, que si de alguna manera no se cumplía con eso, que iban a seguir con los hospitales. Pero la amenaza concreta, en realidad, estuvo dirigida al edificio del centro cívico. Es decir, que fue un mensaje extenso, digo, en menos de un minuto, pero digo, con bastante tiempo para poder enunciar todo eso. Sí, 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 tal cual, tal cual. Un mensaje de 50 segundos, más o menos. Pero bueno, nada, desarrolló todo este, digamos, esta amenaza en forma, digamos, asertiva. Y nunca pudiendo dudar de que pudiera ser falsa, ¿no? Digamos, la premisa siempre, porque los llamados de emergencia, eso es, digamos, la premisa que se tiene, que son reales. Es un servicio puesto a la comunidad para prestar auxilio. Entonces, la presunción siempre es de que son reales, aún en el caso de la amenaza. Por eso generó este despliegue y esta, que claramente alteró el orden público, como digo, y bueno, ahora se busca la sanción. ¿Se sabe por qué tenía tantos chips, por ejemplo? Digo, será materia de investigación seguramente en algún momento, pero ¿lo sorprendió encontrar semejante cantidad de tarjetas SIM? Sí, es sorprendente. Bueno, creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Uno de ellos era el que hizo la llamada, con el que hizo la llamada. Entonces, estamos en una etapa inicial de la investigación donde, bueno, seguramente esas dudas o esas, digamos, sorpresas halladas en la investigación van a ser dilucidadas con el transcurso de las pericias que ya requiere el control de la defensa. Tal vez resulte obvia la pregunta, pero ¿se encuentra detenido? Se encuentra detenido y es de esperar que permanezca también en esa calidad. En la audiencia de formalización se evaluarán las medidas de coerción personal sobre la persona del imputado. Muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, Dani, hasta ahí la palabra.